Mis ojos alzaré Mi socorro de donde vendrá Está en Adonai Creador del Universo No te dejará caer Quien te guarda no se dormirá Nuestro protector En el que guano paisle Tu sombra será No te cansará el sol del día ni en la noche la luna La, 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 la La, 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 la La, 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 la Adonai, Tehuana, Adonai, tu sombra será No te cansará el sol del día ni en la noche la luna La, 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 la No te dejará caer Quien te guarda no se dormirá Nuestro protector El que guarda a Israel Laila 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 Adonai te guarda Adonai Tu sombra será No te cansará El sol de día Ni en la noche La luna Laila 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 Laila